Y básicamente están cerca de los chicos, pero nos trasladamos a otro centro de salud del hospital Lagley y se atiende especialmente todo lo que tiene que ver con heridas de los ojos. Esto es lo que sucedió esta mañana después de los festejos de fin de año y el comienzo del 2015. Nueve personas fueron atendidas esta madrugada del primero de enero en el hospital de ojos Pedro Lagley. Siete menores y dos mayores. ¿Qué patología? No, heridas leves. O sea, ningún paciente ha sido internado y son todos de tratamiento ambulatorio. No venía ningún paciente internado por pirotecnia. ¿Y los cuadros que presentaban? Heridas de párpado, heridas de córnea, superficiales, sin gravedad. Me decías, son siete menores y dos mayores. O sea, un número sustancialmente mayor de chicos. Digo, esto es bueno, naturalmente los chicos suelen manipular más los elementos de pirotecnia, pero también hay imprudencia de los padres. ¿A qué lo adjudican? Sí, sí, a ambas cosas. Y también, bueno, los que se ven más favorecidos seguramente son la venta ambulante, que es mucho más barato, pero no tienen las mismas garantías por ahí que las casas que venden este tipo de cosas, de artículos. Se registraron muchos menos casos que el año pasado. Un dato para destacar, ninguno recibió heridas a causa de corchos. ¿Con respecto al año anterior? Muchísimo menos. No podía decir un porcentaje, pero ha disminuido bastante. De hecho, lo demuestran las estadísticas que acabo de mencionarte, y ningún caso de los corchazos famosos tampoco se ha registrado. ¿La gente es más prudente? Pienso que sí, o por ahí hacen mejor los envases, ¿no? En cuanto al traumatismo por tapones. Pero con la pirotecnia siempre van a existir casos.